El cuco ardilla, también conocido como cuclillo ardilla o cuco faisán, es una especie de ave. Es conocido por su distintivo plumaje y su comportamiento esquivo. Mide entre 40 y 46 centímetros de longitud, incluyendo su larga cola. Su plumaje es principalmente de color marrón rojizo, con la parte inferior de las alas y la cola de un color más oscuro. Tiene una mancha facial azulada y un anillo ocular rojo. Sus ojos son de color marrón oscuro y su pico es largo, curvado y de color amarillo. El cuco ardilla se encuentra en una amplia gama de América Central y del Sur, incluyendo México, América Central, la cuenca del Amazonas y algunas regiones de América del Sur. Prefiere bosques tropicales y subtropicales húmedos, bordes de bosques, matorrales y áreas abiertas con arbustos. También se adapta a bosques secundarios y áreas perturbadas. Es principalmente insectívoro, alimentándose de una variedad de insectos grandes, orugas y otros invertebrados. También puede consumir pequeños vertebrados como lagartijas y ranas y ocasionalmente frutas. A diferencia de muchos otros cucos que son parásitos de nido, el cuco ardilla construye su propio nido. El nido es una plataforma sencilla de ramitas y hojas, generalmente ubicado en un arbusto o árbol bajo. La hembra pone de dos a tres huevos blancos. Ambos padres participan en la incubación y en la alimentación de los polluelos. Es conocido por sus llamadas fuertes y repetitivas que pueden sonar como un co-co-co o un cu-cu-cu. Estas vocalizaciones son a menudo escuchadas en su hábitat natural. Suelen ser aves solitarias o se mueven en parejas. Son bastante esquivos y difíciles de observar, prefiriendo moverse a través del follaje denso. Son diurnos y pasan gran parte del día buscando alimento. Su vuelo es característicamente lento y ondulado. El cuco ardilla está clasificado como de preocupación. El cuco ardilla es una especie fascinante con un comportamiento único y adaptaciones interesantes para su vida en los bosques tropicales. Aunque no está actualmente en peligro, su conservación depende de la protección de sus hábitats naturales y la reducción de la deforestación. Nosotros también somos únicos y especiales. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir y dependemos totalmente de la protección de Dios. Busquémoslo cada día en oración y mediante la lectura de la palabra de Dios para estar protegidos. Busquémoslo cada día en oración y mediante la lectura de Dios para estar protegidos.